La reunión con el señor alcalde estuvimos analizando el tema más importante que es sobre la construcción del edificio Cuerpo Bombero. Entonces ayer tuvimos la visita de la empresa Hidroplank. Entonces estuvieron verificando el terreno y todo. Más que todo ya del año pasado se estuvo ya haciendo estudios de suelo, verificando todo lo que es el área del terreno, la medición. Entonces ahora llegaron de nuevo ayer, entonces ya como están bastante adelantados los trámites, bueno, ahora es que tenemos que esperar nomás en qué día se vayan a realizar la construcción del nuevo edificio Cuerpo Bombero. Sí, pero no sabemos si será en estos meses de la Secretaría de Riego del Estado. Entonces estamos esperando, si no se den estos dos o tres meses, tal vez pienso que ya no, tal vez sería para el próximo año, pero si tenemos la suerte, tal vez puede que se inicie en este año mismo que estamos ahora. ¿En qué puntos se trataron al respecto con el señor alcalde? Bueno, sobre estos temas, sobre este tema del edificio para que nos colabore, sobre la limpieza del terreno y más que todo acá otro sitio, un terreno de acá de la Liga, también para que nos ayude para hacer un plan de entrenamiento para los canes. Entonces queremos todo eso para que nos ayude con una máquina para poder hacer ese campo de entrenamiento. Estudios, diseños, la misma, eso ya está... Sí, eso ya está hecho, la misma compañía lo... Sí, sí, sí. En todo caso, en cualquier momento tendremos cuestiones más concretas. Claro, sí, estamos esperándonos más, entonces, para cualquier momento, entonces, de la misma empresa.